Miguel Ángel Mancera, coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado, ex jefe de gobierno. ¿Cómo estás? Gracias por venir a Dépice Corre. Felicidades. Muchas gracias. Muy padre. Eres padrino de mes. Muy padre. De estreno. Ah, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias que estás aquí. Oye, ¿cómo te está yendo en el Senado? Vamos, si te parece bien, directo a la coyuntura. Esta semana aprobaron ahora sí que las reglas, digamos, las acotaciones que tendría que tener la Guardia Nacional. Es un tema difícil de comunicar. Es un tema, hasta yo te diría, difícil de explicar el asunto de cómo queda compuesto la Guardia Nacional. Pero ¿por qué no nos cuentas qué fue lo que pasó en el Senado y si estás satisfecho con eso? Bueno, como sabes, primero la reforma constitucional. No te puedo decir se crea la Guardia Nacional porque la Guardia Nacional ya existía desde la Constitución del 57. Pero se reglamenta para que ahora la Guardia Nacional, que antes la conformamos los ciudadanos normales, como una guardia de reserva, en dado caso que México tuviera un enfrentamiento de guerra, ahora pasa a ser la nueva Policía Nacional. Esta nueva Policía Nacional lo que tiene es mayor capacitación, mayor disciplina. Digamos que esto es lo que se le busca inyectar. ¿Qué hicimos en el Senado de la República? Primero la reforma constitucional, prácticamente unanimidad. Y ahora lo que se buscó y que hay que reconocer al coordinador Ricardo Monreal del Grupo Parlamentario de Morena, es que salieran en consenso también estas leyes. Porque a ellos les alcanzaba. Sí, ellos podían hacerlo sin el PRD, podían hacerlo sin Movimiento Ciudadano. Pudo haber llegado a la iniciativa del Ejecutivo y ellos pudieron haberla procesado solo. ¿Por qué se sumaron? Bueno, porque era tan importante la Guardia Nacional, es tan importante la Guardia Nacional, se ha hablado tanto de la Guardia Nacional, que aquí en tu espacio lo has mencionado ya varias veces, que tenía que estar legitimada. Me parece que si no hubiera sido así, hubiera habido reacciones, probables acciones de inconstitucionalidad, debates encontrados, reclamos de organismos internacionales, reclamos de la sociedad civil, también que están atentos a los lineamientos de estas leyes. Hubiera sido muy complicado. Muy bien, regreso a los plazos, regreso a preguntarte cuándo vamos a ver los primeros resultados y regreso a preguntarte quiénes van a ser los responsables, si esto sale mal y por supuesto si esto sale bien. ¿Quién es Miguel Ángel Mancera? Él es Miguel Ángel Mancera en 30 segunditos. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Mancera, abogado, profesor, profesor de la UNAM, del INACIPE, del ITAM, de la Universidad Panamericana, del interior, de fuera, varias de las actividades académicas en el terreno profesional, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, ex procurador, ex consejero de la Judicatura de la Ciudad, trabajé en desarrollo social y también en la Secretaría de Ciudad Pública de la Ciudad de México y actualmente desempeñándome como senador de la República en el Grupo Parlamentario del PRD. Ahí está, él es Miguel Ángel Mancera, por si no lo conocían, además fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. A ver, Miguel Ángel, ¿cuándo vamos a ver los primeros resultados? Es decir, ¿cuándo los vamos a sentar a decirles fallaron, vamos bien? ¿Cuándo? Mira, déjame ponerlo así. Tú querías tu programa, ¿no? Pues se armó este programa, aquí están todos los muchachos, las señoritas. No empieces, Miguel Ángel, ya ibas a empezar. Pero el que da el resultado eres tú. El ejecutor, dices. Tú eres el que tienes que hacer que este programa funcione con todo el equipo, con todo este equipo. Las Fuerzas Armadas. Claro, en este caso sería obviamente quien esté al frente, habrá un comandante. Siempre el mando, el mando superior será el secretario, el secretario es mando civil, el comandante tendrá que ser mando civil y de ahí los despliegues territoriales. Entonces los que pusieron las reglas también serán responsables. Nosotros vamos a cuidar y seremos responsables de que las reglas sean de carácter civil, de que no tengas, que la sociedad al rato reclame y diga, oigan, es que ustedes no cuidaron esto y ahora se militarizó la Guardia, ahora no tiene esta norma, ahora no pueden actuar. Con los mandos que se anunciaron, ¿no se militarizó la Guardia Nacional? No, ¿por qué? Porque el requisito de ingreso a la Guardia Nacional es estar separado funcionalmente. Que no esté en activo. Sí, fíjate que eso es muy complejo, porque no puedes decir que no esté en activo, porque la única manera de no estar en activo es que causes baja. Y las bajas generalmente son por deshonra, por muerte, por deserción, por causas graves. Entonces lo que haces es separas funcionalmente, quiere decir que ya no es tu mando el secretario de la Defensa Nacional, no es tu mando superior, sino te adscribes a un grupo de policía, que tiene que ser policía civil, y mientras estés en ese cuerpo, ese es tu mando. El mando es ese comandante. Tomando en cuenta esto que dices, va a depender del ejecutor. Tú le puedes decir a las familias que nos están viendo ahorita que en cuatro o cinco años vamos a ver resultados, ¿tú crees que habrá resultados positivos? Mira, yo creo que no se tiene que apostar nada más a la Guardia Nacional, yo te lo digo desde ahora. La causa de esta violencia que se ha desatado en el país, yo lo señalé desde 2016 y 2017, ha sido la salida masiva de prisión. Más de 70 mil personas que salieron de prisión, 70 mil. En la Ciudad de México, 15 mil. Eso no puede resistirlo ninguna sociedad. Entonces, ahora va a haber un proceso de reversión, tú lo vas a ver, si llevan aquí en tu programa el conteo, cuando se empiecen a aplicar este endurecimiento de las leyes a los que están en la calle, a que ya no detengan a cinco que andaban armados y todo el mundo les aplaude, les diga, oye, a ver que otro día te vuelves a armar y nos vemos otra vez. Si no que haya una reacción dura, como ahora está planteado con la reforma que se hizo al 19 constitucional, pues vas a ver otra vez que se van a ir asentando las cosas. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.